tanto yuca tv hoy estamos en una comunidad muy conocida aquí en el municipio de tanto yo que se llama palo de rosa estamos enfocando aquí como atajan el agua este cuando se quiere aprovechar lo de la lluvia de esta manera artesanal lo atajan el agua mire amigos y viene aquí que tiene la cascada de una manera muy simple podemos ver cómo aprovechan la lluvia los amigos las comunidades teniendo curiosidad y creatividad podemos aprovechar la naturaleza mire cada vez más está poniendo más un poquito más fuerte la cascada la caída del agua y ellos simplemente le pusieron una tela para colar el agua porque realmente si este trae impurezas aquí lo vemos aquí en esta parte ahí se ve la arenilla la basura lo que va cayendo de es parte del agua no lo que trae la nube lo que trae la lámina el aire verdad mire cada vez se puso más fuerte así se aprovecha el agua en la ranchería mire aquí está ahí está la cascadita de agua muy bien amigos es una manera práctica de aprovechar el agua aquí hay caída de agua aquí está la casa como ustedes ven las casas muy humildes pero muy muy gentiles estas familias hoy me tocó pasar a sombrearme y aquí estamos aquí estamos grabando esta manera de atajar el agua aquí estamos y los felicidades yo sé que el agua es vital y ahí está lloviendo fuerte hoy afortunadamente si cayó el agua hace falta necesitamos de este vital líquido amigos pues felicidades a todos un abrazo los quiero mucho gente bonita gente hermosa y ahí estamos lo dejamos con este vídeo me voy a grabar para que no vayan a pensar que no soy yo aquí estamos en el próximo vídeo y los dejo con esta imagen preciosa del agua buenos días saludos tanto yo que se ve todas las voces nos estamos en comunicación constantemente saludos saludos saludos